hola amigos bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del villegas que voy a partir recordándoles que hoy en la noche así como mañana en la noche porque viene semana santa y por lo tanto el fin de semana no hay espectáculo hoy en la noche miércoles mañana jueves en la noche hay flamenco en la casa del jamón situada en tenderínea 171 a pasos de un estacionamiento subterráneo que está cruzando agustina de manera tal que llegar e irse es muy cómodo y seguro vayan vayan porque va a haber muchas demandas sin duda alguna vayan reservando mesa al teléfono que aparece a mi derecha para estar cómodos instalados comer beber ver y oír el flamenco pasarlo muy bien como lo pasa todo el mundo que va a esto continúo con mis libros que están esperándolo en el portal del villegas slash tienda hay un paquete el hiper pack de varios libros seis libros por 40 mil pesos puede comprar cada uno de los miembros de ese paquete también de a uno si quiere si prefiere puede comprar los agrupados de a dos de a tres tenemos varios grupos preparados de antemano pero este paquete es súper conveniente porque son seis libros aunque parezca una foto con cinco veces son seis por 40 mil pesos estimados amigos no olviden súper fácil pagar con tarjeta de crédito con transferencia bancaria pongan la dirección para el envío el libro y el despacho es muy rápido en santiago y en província 12 días así es que eso bueno el clima político que está reinando que emergió quizás está reinando hace rato ya posiblemente seguramente pero está emergiendo a la luz pública digamos me recordó el tema de esta novela que les voy a mostrar que se llama la debacle y para que crean que no es una invención mía se los muestro este es un libro de el gran escritor francés emil solá y trata de la debacle que fue para francia la guerra franco-prusiana de 1870 donde dicho sea de paso combatieron tatara tatarabuelos míos por un lado y por otro que tenía por los dos lados la debacle de emil solá bueno la izquierda el oficialismo ve venir una debacle política en octubre y luego más adelante las presidenciales la ven venir la ven venir de hace rato con el asunto que ocurrió en el senado donde la derecha ganó la presidencia y donde se notó diría yo en el ánimo de algunos sectores especialmente eso que llaman el socialismo democrático una cierta laxitud espiritual una un desgano por hacer todos los esfuerzos por darle la mesa a los comunistas un desgano que es el resultado de la pérdida de fe en lo que se está haciendo en la pérdida de esperanzas en la desesperanza en el desaliento y también en un deseo que tiene que simular en los sectores de eso que llaman la del socialismo democrático un deseo de que no salga con la suya la izquierda dura que el país no llegue a lo que quieren llevarlo esta gente y por lo tanto en el fondo sus corazones muchos de ellos lo único que desean es una derrota atronadora de la izquierda dura para luego ellos hacer lo que les es más fácil más cómodo y más sencillo que ser una oposición razonable para un gobierno de oposición para un gobierno en este caso de la oposición actual pero que sería el oficialismo llámenlo de derecha si ustedes quieren que va a ser una cosa muy distinta es muy distinta de todas maneras ven venir la debacle ven venir el desastre ven que sus planes fracasaron ven y comprueban todos los días lo que les dije desde el primer momento antes que se sentara en el sillón presidencial el señor boric que este gobierno era inviable y el propósito de eso me voy a referir al final lo más adelante del programa a los comentarios de un analista político que más o menos está en mi línea en esta materia no porque él me copia mío yo lo copia él que no lo conocía y él probablemente no me conoce simplemente la realidad es la misma cualquiera que la vea con los ojos bien abiertos a ver lo mismo bueno como se manifiesta esta debacle esta debacle que sufrieron ya en el tema de las constituciones primero el rechazo de la constitución a la medida de ellos segundo el verse en la obligación de votar por la constitución que tanto detestaba que una derrota moral brutal brutal votaron por la constitución de pinochet ese es una derrota pero lo que yo diría la peor de todas ven venir ven todas las semanas ver a encuestas donde están en el piso ven que el péndulo va hacia la derecha como dicen algunos yo diría en base a la oposición porque esto ya no es derecha esto es simplemente oposición y es una oposición muy distinta simplemente a decir en la derecha como pretende la izquierda siempre para mantener en pie ese mono de paja que les gusta derribar una y otra vez y entre otras cosas en que se está manifestando esta sensación de que se le viene encima la debacle de sola es lo que dijo el señor núñez del partido comunista me parece en el sentido que le pidió al gobierno le pidió al gobierno que convoque yo no sé en cómo se convoca esto todo esto es lenguaje ya lo vamos a mirar es el puro eufemismo para disfrazar lo que hay en el fondo que convoque la presión social de la ciudadanía para sacar adelante las reformas las maravillosas reformas que son el proceso en el fondo el proyecto de demolición del país bueno hay mucho que examinar de esto pero voy a partir con lo primero a qué presión de la ciudadanía se refiere el señor núñez la ciudadanía se ha manifestado ya claramente se manifestó señor el 4 de septiembre del año 20 y cuando fue el 22 cuando le mandaron a que se que se metieran por donde esté sabe el proyecto constitucional que era el que quería la izquierda que era el que quería el gobierno ahí la ciudadanía se manifestó claramente se manifiesta en todas las encuestas de opinión las encuestas son un hecho científico no es una opinión es una encuesta acerca del parecer y el sentimiento de la gente se se manifiesta la presión ciudadana o sea de los ciudadanos en general de una manera bastante clara entonces aquí ciudadanía se refiere el señor núñez realmente a la presión de la ciudadanía se refiere a sacar a la calle otra vez a los orcos pues a sacar a la calle a las bestias a los energúmenos a que destrocen todo lo que puedan y así asusten ya eso lo llama versión núñez la presión ciudadana que monten otro número del octubrismo que algunos dan por muerto pero no está muerto el octubrismo el octubrismo nunca va a morir porque pertenece a por así decirlo es el fondo social siempre permanente de lo de abajo que está siempre ahí a veces durmiendo y a veces despierto pero nunca desaparece otro número de octubrismo otro número de violencia otro número de saqueo de vandalismo de incendio en eso se traduce la presión ciudadana del señor núñez no veo que otra presión podría haber si esa otra presión de la ciudadanía de los millones de chilenos no de los cientos o miles de de tipos que sacan a las calles esa presión se está manifestando todos los días de la manera más explícite más contundente y evidente en otras palabras lo que llama presión ciudadana es la extorsión que el señor núñez quisiera que se llevase a efecto contra qué sé yo contra los senadores contra los diputados contra el público en general por meter cuco como hicieron en octubre y le resultó esa vez pero esta segunda vez si llegan a hacerlo si se atreven a sacar otra vez a su borco a las calles el resultado no porque es lo que haga el gobierno evidentemente el gobierno no sirve para nada lo que hagan otro va a ser muy distinto se lo aseguro se lo advierto se lo tengo se lo advierto señor núñez va a ser muy distinto si usted saca a esa gente a la calle va a tener otro resultado el asunto desde luego va a producir un rechazo aún mayor del público de la ciudadanía de verdad no la que usted convoca o sea lo mejor que podría hacer para favorecer la causa de la derecha es efectivamente sacar otra vez a esta gente hacer presión ciudadana y luego habla de las reformas como si ya fuera algo establecido que la reforma es una cosa buena que está ahí y que no no se puede implementar por por la porfía por la maldad por la malevolencia a la derecha la oposición entonces hay que ejercer presión ciudadana de qué reforma está hablando no son reformas es un proyecto de demolición de la del país pero si es cuestión de recordar lo que proponían en la primera asamblea constitucional pues querían fragmentar incluso geográficamente el país querían terminar con hasta con costumbres y con valores nacionales querían terminar con el sistema político con el sistema bicameral querían terminar con todo y lo siguen diciendo cuando hablan de demoler el sistema neoliberal que son prácticamente todas las instituciones que han permitido este país que le permitió en este país crecer y sacar de la pobreza a millones de personas entonces eso no son reformas ese es un plan de demolición y por eso que el señor quintana creo que era en algún momento hablaba de la retroexcavadora las retroexcavadoras no se usan para construir se usan para demoler no verdad y eso es lo que quería quintana ahora quizás está usando otro lenguaje porque cambiaron los tiempos y se pegó al alcachofazo pero esas son las reformas para las cuales son núñez quiere con quiere que el gobierno convoque a los orcos que les abra la jaula para que salgan a hacer eso que él llama presión ciudadana el señor carmona que preside el partido comunista salió a apoyar a núñez pero lo hizo con un lenguaje civilino y camuflado debe tener un par de puntos de IQ más que el señor núñez entonces se le ocurrió camuflar un poco y habló de las movilizaciones las describió como lo que nunca fueron como si se nos hubiera olvidado lo de octubre el 19 las pintó como que fuera simplemente una manifestación del derecho de opinión de la gente como que las movilizaciones por lo tanto que está convocando núñez fueran una inocua manifestación no sé cómo dónde en qué método en qué mecanismo en qué plataforma en una manifestación del derecho opinión de los grupos de interés dijo además miren cómo disimula lo que realmente significa para ellos para los comunistas las movilizaciones ellos saben perfectamente si ellos las organizan pues como no van a saber pero no las describen como lo que son como una como una jauría de incendiario y de criminales sino que son una manifestación del derecho de opinión de grupos de interés eso se llama hipocresía tenemos que asumir entonces que la que la quema que llevaron a cabo en octubre del año 19 sus camaradas señor carmona fueron una opinión y estaban opinando tenemos que asumir que las hordas que se juntaban todas las noches en la plaza vaquedano a mear a cagar a romper el monumento de baquedano que tuvieron que finalmente sacarlo a destruir los locales alrededor a ejercer violencia era una opinión era un simposium poco menos que estuvo ahí presente platón en la en la cuestión luego lo porque ya se dejó llevar por esta onda de la del eufemismo ya digamos perdió totalmente la compostura del punto de vista de acordarse de quién es él y qué es lo que realmente piensa y habló de que se trata de influir manifestando un argumento cuáles argumentos manifestaron en la plaza vaquedano los chantas que se juntaban ahí todas las noches señor carmona cuáles fueron los argumentos que desplegaron en un pizarrón los que quemaron las estaciones del metro los que arrojaban bombas molotov los que siguen arrojando los colegios cuáles son los argumentos los raciocinios que están expresando esos movilizados si ya conocemos a qué llama usted movilización llama a la presión brutal a la violencia pero si eso es forma parte de la doctrina de ustedes la violencia revolucionaria las revoluciones ustedes mismos dicen las revoluciones no se hacen con argumento en un pizarrón se hacen con con fuerza con violencia con dureza pero tienen que mentir y simular porque los tiempos no están para decir las cosas de frentón las cosas las dicen de frentón cuando ya tienen el poder en las manos por lo tanto pueden darse el lujo de ser sincero pero por el momento tienen que ser hipócrita hipócrita significa una máscara es una palabra griega que tiene que componerse una más se ponen una máscara de académico de académicos llamando los académicos de las poblaciones a que den una charla explicando su argumento en las calles mientras queman los supermercados voy a hacer algunos comentarios luego de algunos comentarios que se hicieron de esta intervención académica del señor carmón y el señor núñez pero antes amigos míos me van a permitir ustedes me van a permitir ustedes que recuerden algunas cosas parto con fastmark la empresa chilena de transporte carga cargas grandes cargas pequeñas con cargas grandes me refiero a las empresas que traen container con mercadería con productos con lo que sea en barco en avión etcétera cargas pequeñas aquello que usted haya comprado por pequeño que sea un chiquitito en alguna tienda de eeuu todo se lo traen sea usted empresa sea usted un particular tienen los servicios a disposición de las empresas y de los privados en fastmark.cl continuo con torch les muestro de nuevo la linterna que sigo usando mi bolsillo porque en la que en este momento tengo de mascota yo cambio de linterna así como cambio de reloje ya saben potentísima se mete en el bolsillo tiene un clip aquí que lo pueden ver para ponerla en la pretina del pantalón si ustedes quieren en el vestón donde sea se carga por aquí con una unidad de sb resiste caída porque es muy dura esto esto no es plástico esto es acero resiste agua hasta dos metros profundidad no le pasa nada tiene una batería autónoma que es la que permite que se cargue fácilmente por acá tiene todas las ventajas tener en el bolsillo una linterna más potente que esas grandotas que se vendían y se venden todavía unas grandes con unas pilas gordas para realmente muy útil muy útil solamente las encuentra en torch ninguna otra parte continuo con base de administradores punto cl si usted quiere si usted quiere tener un buen administrador porque se va al que tenía se jubiló se murió lo echaron lo que sea lo están cambiando lo están reemplazando no vaya simplemente preguntar al administrador del edificio al lado si conoce a alguien que le gustaría o que fue alguna vez administrador porque eso no es realmente tener un abanico de opciones para elegir entre en aquí tengo todos los datos base de administradores punto cl donde tienen una lista con miles de personas verificados como administradores que usan los sistemas informáticos más adelantados para administrar que tienen todos los datos que tienen experiencia usted ahí ve cuál le parece más conveniente para su edificio para su condominio eso realmente es elegir cuando tiene cientos o miles de opciones y no una o dos perdonen pero no hay caso con la alergia a pesar de de que yo evito el 99% de mi alergia con el sistema de climatización que entre paréntesis se me estaba olvidando decirle miclimo punto com es la empresa que ampara este programa en su totalidad de lunes a domingo y que ofrece equipos fantásticos hay todo el tiempo promociones no sé si todavía quedan estos equipos especiales a precios muy especiales es cuestión que usted ya me pregunte y si no estaba esa promoción ya disponible porque se acabaron los equipos que se están yendo muy rápido hay otras posibilidades que usted puede consultar llamando no cuesta nada llamar por teléfono y averiguar la mejor climatización se lo doy garantizado le pongo mi firma y termino con oxinoma este polvito que viene en un sobre que usted lo mezcla con agua pongamos lo echa en una olla se convierte en un caldo de bacterias aeróbicas que con eso usted destruye todos los malos olores porque estas bacterias se comen no sé si se las comen o las matan las bacterias que producen la descomposición que es la causa a su vez del mal olor usted echa un poco en un fregadero cocina usted vaporiza en un jardín hay muchas formas de aplicarlo el efecto siempre el mismo se acaban los malos olores por mucho tiempo eso vuelvo a los temas vamos a los comentarios que se hicieron desde él desde distintos sectores políticos y respecto a esta esquema de chile que llama el señor carmona una una manifestación de opinión y de intereses don leonardo soto del ps y dice que la gente tiene que ser escuchada apoyó a núñez y dice la gente tiene que ser escuchada una vez más yo pregunto a qué gente se refiere porque si se refiere a la población del país al país que vota al país que ve las noticias al país que tomó decisiones políticas en distintas elecciones ese país usted lo puede escuchar fácilmente leyendo los resultados de las encuestas señor no tiene o necesita que el gobierno movilice a los orcos para que supuestamente conozcamos la opinión de la gente como dice usted la gente está opinando hace rato vea las encuestas hable con el taxista que se mueve por que todo el día entra gente a su auto y escucha lo que se dice y yo lo usaba mucho fuente información y es bien efectivo y ahí tiene usted una posibilidad de escuchar a la gente en vez de escuchar a núñez y escuchar a carmona repitiendo los más típicos del comunismo lo cierto es que está yo diría casi desesperada convocatoria a eso que llaman la movilización y la presión de la ciudadanía refleja como desde el principio una sensación que ellos tienen clara de que han sido derrotados en la esfera política en las esferas institucionales están en minoría en el congreso han sido derrotados en las elecciones salvo en aquella en que ellos mismos se sumaron porque ganaron la constitución de pinochet fueron derrotados en el primer plebiscito en el des claro entonces políticamente no en futuro ninguno ven que el electorado está enfurecido con todo lo que hemos vivido en chile especialmente en términos de seguridad economía las dos cosas y ven que se viene la debacle que les mencionaba peor que la de 1870 entonces están pensando se están agarrando a la tabla que encuentran a mano y una de esas tablas creen ellos que en la movilización es en revivir la violencia para ellos parece ser el último recurso ahora hay otro señor que también sigue de apellido pero este señor es bastante más razonable de don raúl soto del ppd y dijo que nada con esto en las movilizaciones abro paréntesis en general la gente de estos sectores más razonables de esto que llaman la izquierda democrática que no usa un lenguaje especialmente taxativo para rechazar esta estas afirmaciones de núñez y de carmona no se mueven en un lenguaje más bien más bien no voy a decir civil y no suavecito no muy directo pero no cuesta mucho entender lo que están diciendo dijo nosotros que nada con las movilizaciones lo que dijo se necesita lo que se necesita es mejorar la gestión recuperar la confianza el diálogo y los acuerdos agregó de otro modo nos estamos disparando en los pies continuó con un 30 por ciento de apoyo que más o menos lo que tiene este gobierno en este momento no se puede construir mayoría o sea por definición porque ya están en minoría cómo se puede construir una mayoría a partir de un 30 por ciento muy difícil dice hay que sintonizar con el sentido común de la gente y sintonizar menos con el sentido ideológico de algunas minorías minorías obviamente minoría incluso dentro de la minoría que apoya el gobierno eso lo que le pide ahora esto que le pida que le pida recuperar la confianza y el diálogo y los acuerdos es imposible a esta altura es imposible porque por el lado del público no digo la oposición porque se puede esperar cualquier cosa de la derecha oficial de la derecha con que está en el parlamento en el congreso se puede esperar cualquier estupidez cualquier renuncio cualquier cobardía cualquier resignación cualquier rendición todavía a pesar de todas las circunstancias que lo favorecen pero no así el pueblo común y corriente que se está manifestando que está dando su opinión su raciocinio señor núñez y señor carmona en todos los mecanismos de consulta de opinión que conocemos así que eso no va a ocurrir por ese lado no van a contar con esa gente la gente ya no les cree y por otro lado tampoco ellos están por los acuerdos yo siento que la izquierda dura la izquierda que representa carmona núñez y otros personajes por el estilo están corriendo la moco ya saben ustedes lo que es correr el amoc a m o k es una enfermedad muy rara que ustedes pueden encontrar la definición en en wikipedia en google es una enfermedad en virtud la cual una persona de repente ya desesperada que se ve sin salida que no tiene solución lo que enfrenta pierde totalmente la cabeza se enloquece y sale al espacio público digamos a destrozar todo lo que se le pone por delante en el nivel mínimo sería como esa persona que se pone histérica empieza a patear cosas a romper cosas en su casa porque todo le resultó mal no cierto en los países de ahí viene la expresión amoc en algunos países del asia pacífico el tipo sale corriendo por las calles apuñalando que se le apuñalando al que se le pone por delante y finalmente se suicida eso es correr el amoc o sea alguien que ya perdió la chaveta perdió la confianza en el sentido común perdió la confianza en sus poderes perdió la confianza en el prójimo y se enloquece y quiere destruir y luego destruirse yo creo que la izquierda dura está en ese camino ya está corriendo el amoco entonces no van a entrar a acuerdo ni van a tratar de sintonizar con el sentido común como pide este señor Soto sino que van a seguir con su ideologismo imbécil porque es imbécil porque cualquier persona que lo examine conforme a razón como un artefacto académico llamémoslo así leyendo lo que dicen leyendo lo que piensan examinando la filosofía que está detrás de la falta de filosofía si uno hace ese examen ese examen por así decirlo como de una operación quirúrgica como de un examen de un cuerpo muerto se va a encontrar con que es imbécil todos los conceptos que usan del primero al último especialmente los más abstractos jamás han pensado en el fondo que hay en ellos son apenas coberturas verbales de pasiones internas básicamente centradas alrededor del resentimiento que es el núcleo emocional de estas personas entonces eso no va a cambiar al contrario yo creo que están corriendo el amoco y es probable y es probable que se tienten salvo que tengan un mínimo de instinto de supervivencia se los digo en serio a sacar otra vez a los jorcos a la calle a eso que llaman ¿cómo lo llamó este señor? la presión ciudadana todos los millones de chilenos quemándose a sí mismos quemando sus casas quemando los supermercados quemando la infraestructura que les sirve a ellos para demostrar su presión ciudadana ¿no? ¿no acepto? así es que están corriendo la moca y no tienen remedio van al desastre lo único que los puede salvar de un desastre total es la derecha que tiene un talento increíble para los autogoles para los errores no forzados como dicen ahora los cíticos tremendo se dividen se desgarran tienen todas las condiciones para ganar pero son tan 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 te iba a decir una expresión muy chilena pero no voy a usarla en esta ocasión para que no me reten aquí en la casa vamos ahora a propósito ya que estamos en la política a una declaración que hizo Eveline Matei que es la figura más fuerte lo posiciono en este momento en términos presidenciales en el sentido que estas elecciones que se proponen hacer en octubre para la la elección de gobernadores core alcalde etc en dos días dice ella que la posibilidad de fraude es enorme le parece que se puede hacer fraude ante lo cual emergió por supuesto el ministerio de interés a decir de que eso era muy irresponsable decir eso de que aquí nunca ha habido no hay antecedentes de que haya sucedido nunca alguna cosa rara yo no me voy a sumar ni me voy a restar lo que dijo Eveline Matei pero voy a analizar lo que dice Monsalves porque decir que no hay antecedentes no significa nada claro que no hay antecedentes no hay antecedentes de una elección en dos días en primer lugar punto este es un hecho nuevo no puede haber antecedentes de un hecho nuevo señor Monsalves usemos la lógica los antecedentes que tenemos son de primero de elecciones que se hacen en un día diría yo no sé si ha habido alguna de dos pero todas me parece que y en otros tiempos políticos en otras circunstancias las circunstancias políticas en este país están cambiando día a día semana a semana incluso las circunstancias que reinaban en la última elección la de la el segundo plebiscito son distintas las del primero son distintas las elecciones presidencial son distintas las elecciones anteriores ha ido cambiando y ha ido cambiando aceleradamente entonces esto de los antecedentes es una afirmación vacía señor Monsalves no significa nada todo lo que estamos viendo ahora es nuevo fue nuevo que llegara por ejemplo a la presidencia un grupo de gente tan inepta como los que forman parte de este gobierno partiendo por el presidente de la república es un hecho nuevo que llegara esta generación arrogante ignorante es un hecho nuevo no había antecedente en Chile una cosa igual entonces nunca hay antecedente de los hechos nuevos por definición así es que no sé yo no sé qué puede pasar pero sí es cierto una cosa que un hecho nuevo es el grado de desesperación del oficialismo ante la debacle que se les viene que los ha llevado en este momento que los está llevando hace rato de hecho pero cada vez con más fuerza a hablar de esto de la movilización y las presiones ciudadanas que ya sabemos muy bien qué significa abrirle la jaula al octubrismo eso y por qué no podemos pensar como pensó Belín Mate que en su desesperación por ver que no van a poder llevar a cabo su plan de reconstrucción de Chile o más bien dicho de demolición de Chile que para ello tiene un bien es un bien absoluto y por lo tanto todo se justifica al fin justifica los medios más de alguno debe estar tentado y debe estar quizás hasta pensando en cómo poder utilizar los mecanismos que va a suponer los dos días para beneficio del oficialismo no me van a negar que por lo menos hay una persona una en los miles que forman parte ahora de la nomenclatura de la parachic no me van a decir que no hay ni siquiera una que no está pensando en cómo hacerlo así que la pregunta las dudas las sospechas los temores de doña Evelyn Matei no le puedo asignar un grado de probabilidad en cuanto a qué grado de 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 viabilidad de plausibilidad tienen pero no le puedo negar que pueden tener alguna no claro hay que estar muy vigilante de todo lo que sucede ahora porque como les dije me parece que anteayer prepárense para la gran para el gran radioteatro la historia que está preparando el gobierno que es la otra alternativa la más decente diría yo hacer un teatro todo full de que esta vez y que estamos actuando un poco lo que está haciendo la alcaldesa Santiago la esa señora con un nombre raro persiguiendo a unos dos o tres patipelados que anden por ahí desalojando uno que otro lugar que ha tenido Cuba cosa mínima al lado de lo que ha ocurrido lo que ocurre en Santiago pero para seguido por todos los pelotudos de las cámaras de la televisión para dar una sensación de que se está tomando ahora acción eso multiplíquenlo por mil y tenemos una acción a nivel nacional global que sería por supuesto una mentira pero por supuesto sería también más decente que sacar a los corcos a destruir el país y sería más decente que tratar de ver alguna triquiñuela para torcer los datos electorales de octubre pero están pensando en algo y están pensando en todo ¿por qué no? de repente se pueden usar todos los recursos pues como en una guerra medio navales aéreos y terrestres todo todo tirarlo todo a la parrilla y voy a tirar ahora a la parrilla mi próximo bloque amigo comercial que lo inicio con Lomas de Millaray hay un proyecto inmobiliario en la región de los lagos muy bonito usted puede verificar que es muy bonito entrando a Lomas de Millaray punto CL porque tienen un video no necesitan creerme a mí vean lo que vean vean las imágenes de ese lugar todas las parcelas con agua con electricidad soterrada con fibra óptica una maravillosa opción no sólo para cambiar de residencia sino para cambiar de estilo de vida continúo con kmmillas punto CL ya sabe tiene millas acumuladas no las va a usar pronto vaya vaya kmmillas punto CL y conviértalas en plata que mejor sigo con entrenaingles punto com una academia gestionada por profesores clases online garantía de que usted va a aprender una base sólida de inglés que le va a servir para todo quizás no para traducir a Chespel pero le va a servir para todo lo demás amigos hay cursos que se están ofreciendo que están a mi derecha ve ahí los datos y termino este bloque con la clínica Alzheimer que obviamente se dedica a atender personas que tienen esa enfermedad y que le recomiendan a usted la gente que dirige que es el doctor Manuel Lavado que si ve en su familia una persona que está yendo más allá de lo que es normal en cuanto a olvido y cosas raras más vale que lo hagan un diagnóstico prematuro porque eso ayuda mucho iniciar lo antes posible los tratamientos facilita mucho las cosas ahora si está ya de frentón en esa condición más vale llevarlo a la clínica porque en casa tener una persona con esa enfermedad no es muy recomendable clínica alzheimer punto cl bueno esa es materia entonces con su susto con sus miedos que yo considero que sin saber qué grado de realidad de sustancia de fundamento tienen yo creo que no son implausibles por lo menos algo por lo cual preocuparse yendo ahora al ámbito económico don rodrigo vergara ex presidente del banco central y una persona muy respetada en el ambiente económico en un foro manifestó su preocupación respecto a lo que ha demorado el tema del litio y lo menciono aquí porque yo en distintos programas hace ya varias semanas quizás un par de meses que he tocado este tema o más he dicho que día a día se están desarrollando nuevas alternativas para las baterías baterías de sodio en vez de litio y además por si acaso ustedes no creen en las alternativas crean en otra cosa en Estados Unidos se descubrió el yacimiento más grande del litio del planeta y fácilmente explotable lo cual aunque no existe ninguna alternativa para el litio significa entonces que deja de ser tan por así decirlo escaso en comparación con la demanda especialmente en Estados Unidos es más fácil comprar el litio que se produzca en Estados Unidos que venir a comprarlo acá ¿no es cierto? para decir una cosa muy simple entonces hay que apurarse hay que apurar el tranco dijo Rodrigo Vergara le parece también preocupante la participación excesiva del Estado que se podían esperar con este gobierno y le preocuparía que se involucrara Codelco que eso ya sería como el acabose una empresa mal administrada con un tremendo déficit de gestión ya no es la vaca lechera que solía ser está repleta de capas y capas y capas y capas de gente del mundo político que encuentra ahí un pituto maravilloso fuera de eso de problemas fuera de problemas técnicos objetivos de cuánto es que cada vez es más difícil encontrar minerales que sean ricos ya no hay óxidos de cobre sino sulfuro que tienen menos cobre es más difícil trabajar bueno por millones de razones Codelco ya no es lo que era antes y entonces que a este elefante inmenso este mamut con problemas medio cojo además se le asociara se le adosara la tarea de explotar el litio no me parece buena idea señor Vergara y no me parece a mí no le parece a nadie que tenga dos dedos de frente yo creo que bueno esta advertencia de Vergara esta preocupación yo no sé qué va a pasar nada bueno no podemos esperar milagros de este gobierno que de un día para otro van a ver la luz y van a empezar a hacer bien lo que han hecho mal hasta ahora lo que han hecho y bueno amigos qué más les puedo decir a ver a propósito de economistas y esto va a molestar mucho a la gente de la zona del bio bio seguramente hay un economista que se llama Claudio Agostini que fue alguna vez vicepresidente de Enami no sé si vicepresidente titular o el segundo pero es un altísimo cargo en Enami que dice tranquilamente que simplemente Guachipato el cierre de Guachipato es una decisión correcta y la prueba de ella dijo la prueba de que es la decisión correcta que al otro día de que se suspendió las actividades de Guachipato las acciones de CAP subieron en la bolsa el mercado reaccionó positivamente y se acabó el asunto para el señor Agostini simplemente el mercado decidió correctamente es curioso esto porque como vicepresidente de Enami el señor Agostini en su momento vicepresidió una empresa estatal que tampoco es muy eficiente que digamos como no es ninguna empresa estatal él tiene que haber visto así en vivo y en directo los excesos personal las ineficiencias las cosas mal hechas y sin embargo Enami funcionó con él nunca se le escuchó decir que había que cerrar Enami o suspender Enami Enami ha seguido funcionando hasta hace poco entiendo ya creo que ahora no están comprando no sé cómo es la cosa cerraron la fundición esta que está bien paipote porque no la gente no les quería entregar cobre porque no pagaban en fin esa es la Enami que el vicepresidió entonces no dijo nada en ese momento no habló ahora es re fácil porque este señor ahora es académico en la universidad Adolfo Ibañe es académico qué fácil es decretar un cierre que significa un derrumbe económico para toda una región desde la comodidad de un curul académico no ha echado para atrás en su sillón académico esto es lo correcto hombre por Dios bueno si el señor Agostini fuera un poquitito más tuviera un criterio un poquitito más amplio que el que manifestó con esto de bueno el mercado decidió se cierra porque sabría que hay una diferencia entre cerrar una panadería que le va mal y cerrar un guachipato o cerrar un Enami incluso o cerrar un Codelco son cosas diferentes no solo la magnitud sino que es el ámbito que son cosas distintas voy a tratar de explicarle a Agostini porque parece que a pesar de sus títulos y sus doctorados bueno ustedes saben que hoy en día usted se compra un doctorado lo pegan en la muralla y eso no significa gran cosa entonces le voy a explicar la diferencia entre magnitud y ámbito magnitud es el puerto de la empresa cuántas plantas tiene cuál es su capital cuántos trabajadores laboran ahí y el ámbito es la cantidad de otras actividades que se relacionan en una red con esa empresa la cantidad de actividades económicas y con actividades económicas la situación y la vida de muchas personas ya una empresa que es grande simplemente en magnitud no se puede tratar en su cierre como se trataría una panadería pero si además de la magnitud y guachipato es de gran magnitud tiene un ámbito muy grande en el sentido que tiene una red enorme de actividades económicas que dependen y por lo tanto gente de verdad que no se sienta en un curul académico señor Agostini entonces no es llegar y decir bueno el mercado decidió así que está bien es correcto ya se acabó el apunto no me tonté más con esto me parece un juicio muy superficial muy liviano muy cómodo muy cómodo claramente el señor Agostini en su puta vida estaba en una fundición de acero no ha tenido que ir a marcar un reloj control a las 7 de la mañana no ha tenido que estar cerca de un horno arriesgando el pellejo no ha tenido que estar elaborando con sus manos sino que simplemente escribiendo paper entonces cómodamente dice que el mercado decidió correctamente que está bien que se cierre bueno ok apliquemos entonces criterios señor Agostini tan simple cerremos CODELCO cerremos ENAP cerremos totalmente NAMI ¿qué más tenemos que cerrar? cerremos el gobierno incluso entero por Dios que es ineficiente el gobierno vayamos a clausurar y poner un candado en la puerta de la moneda si total es súper ineficiente súper no produce nada es puro gasto yo no sé si el mercado reaccionaría bien pero probablemente la ciudadanía reaccionaría bien si el señor llega en la mañana no muy temprano porque se levanta tarde el señor Boris llega y se encuentra con que hay un candado en la puerta vayamos cerrando pues vayamos cerrando bueno me ha dado el gusto de leer en una columna de este medio que yo les recomiendo mucho EXANTE que es un medio digital muy bueno lo dirige un hombre un periodista al que tengo mucho respeto un periodista de verdad un periodista de verdad Cristian Bofill y con el cual trabajé en distintas oportunidades en distintos lugares así que lo conozco bien y un hombre que lea un hombre inteligente bueno él armó este EXANTE tiene columnistas muy interesantes que se van pasando y me encontré con una columna de un señor que yo no conocía en absoluto que existía siquiera mucho menos conozco de su vida profesional que se llama Kenneth Bunker que entiendo que trabaja en una universidad no sé cuál pero digamos es un analista un cientista político y usando otro lenguaje llega a la misma conclusión creo yo espero no equivocarme que he llegado personalmente y que he hecho manifestado a lo largo de tantos programas en algunos me he dedicado largamente a analizar y en otros programas simplemente menciono el tema porque lo doy por conocido ya y es la inviabilidad de este gobierno en cierto sentido él toca el tema cuando hablando de la coalición que consiste por un lado para ponerlo en simple en el sector duro el partido comunista los niñitos del frente amplio que es la división infantil del partido comunista y por otro lado el socialismo democrático como se llama dice se puede con una coalición tan amplia como esa que abarca cosas tan bastante distintas dice Kenneth Bunker se puede ganar la elección pero no se puede gobernar ahí está y luego menciona como se paraliza Boris tratando de dejar contento por un lado a la extrema izquierda la izquierda dura el otro lado a la social democracia o al socialismo democrático como sea que se llamen y en esta situación intermedia no se mueve para ningún lado y todo queda en el inmobilismo y eso lo llamé yo en su momento y he dado otras razones además inviabilidad no puede administrar el país más o menos siguiendo los lineamientos podríamos decir del socialismo democrático y no puede hacer la revolución que le fracasó ya hace rato el 4 de septiembre del 22 con la izquierda dura y por lo tanto no hace ninguna cosa ni la otra como en ese chiste esa comedia que fue real de un comediante español en la época de Franco era un conocido comediante en la sala estrenaba una obra se llenó la sala se descorren las cortinas y ahí está este señor sentado en un sillón mirando al público y seguía mirando al público y seguía mirando al público no decía una palabra y la gente se empezaba a incomodar se preguntaba y finalmente sacó la voz y dijo voy a hacerles Franco ni me voy ni hago nada porque en esa época Francisco Franco ni se iba del poder ni hacía nada tampoco entonces voy a hacerles Franco él no me voy ni hago nada bueno Boris ni se va ni hace nada ni hace pases ni gobierna ni hace la revolución inviable su coalición es inviable su gobierno es inviable y su cerebro son poco viables digámoslo así por ser fino bueno continúo amigos con otro bloquecillo antes de seguir con los temas que tengo acá transportes escala trans no trans transporte escala amigos les ofrece todas las opciones de transporte que usted necesite o quiera transporte de grupo ya sea escolar o trabajadores en buses o en minibuses todos estos vehículos son último modelo con toda clase de comodidades no son cualquier cosa automóviles para viajes personales de una dos tres cuatro personas al lugar que quieran al horario que quieran todo el día todos los días del año todos los horarios en el momento que usted llame transporte escala se comunique con ellos usted va a obtener lo que necesita no importa la hora no importa el día un domingo a las tres de la mañana un lunes a las siete de la tarde un martes a las tres a las cuatro lo que sea un día de fiesta un día festivo un día normal transporte escala continúo con esa USA inmobiliario que los invita a invertir en Estados Unidos en bienes inmobiliarios como esta opción que tienen en Sarasota Northport de Florida una zona muy exclusiva donde usted puede invertir comprando unas casas que son de lujo y esas casas dan una tremenda renta primero las rentas que paga la gente que las arriende y que son mucho porque son muy codiciadas son rentas equivalentes a dos y medio millones de pesos mensuales o sea estamos hablando de cifra entre 2.500 y 3.000 dólares al mes de renta segundo las casas van ganando una plusvalía anual del 15% lo cual si ustedes hacen un cálculo de interés compuesto en cinco años se dobló se dobló el valor de la propiedad entonces una súper buena inversión amigos pónganse en contacto con USA inmobiliario USA inmobiliario.com seguramente tienen otras opciones de inversión en Estados Unidos pónganse en contacto con ellos compreoro.com donde usted puede comprar oro y plata en lingotes en monedas para tener un resguardo sólido literalmente e indestructible no sólo materialmente sino que financieramente el oro y la plata son en sí mismo valor por lo tanto no se deteriora nunca su valor todo lo contrario y termino este bloque con Zip2How que son unos paneles unos paneles de última generación para la construcción de para la construcción en general que tienen todas las ventajas de ingeniería que ahora se piden y se exigen en términos de aislación térmica de resistencia flexibilidad facilidad para construir lo cual abarata la construcción porque se toma menos tiempo todas estas cosas la planta la tienen en el corazón de cosa blanca me dicen aquí y estos paneles compuestos de dos placas certificadas son la última palabra en tecnología para construir Zip2How así que si usted es constructor arquitecto ingeniero vaya poniéndose en contacto con ellos y por qué no tiro las últimas tres cosas que tengo acá para terminar con el tema con los temas Hey propiedades Hey Hey propiedades.cl ahí lo ubican un corredor que se dedica a pocas casas con métodos innovativos todo el día todos los días y los resultados están a la vista es una de las pocas si no la única corredora inmobiliaria que vende que vende pregúntan a las demás cómo está la cosa sigo con ajedrez espacioajedrez.com ya no les voy a contar más las ventajas que tiene especialmente para los niños todo lo que les puedo decir es que entren espacioajedrez.com al sitio vean todos los cursos que están disponibles lo fácil que es entrar a un curso lo accesible que son los precios son muy bajos y están además estos productos que usted conoce el reloj el tablero etcétera entren hay un club también también cuesta muy poco ser parte del club montones de ventajas en espacioajedrez.com y termino con remodeling la empresa de remodelación con profesionales de paredes techo no techo me he dado con los techos pisos que es lo contrario el techo muebles de cocina y reparaciones mayores a cargo de arquitectos todos son profesionales no solo los arquitectos los pintores los mueblistas profesionales no maestros chasquillas haga bien las cosas y hágalas con una empresa que responde de cualquier cosa no un maestro chasquilla que se desvanece en la nada bueno ¿qué les podría decir que sea interesante para ustedes? bueno no les puedo mostrar un libro físicamente porque no lo tengo en formato papel lo tengo en kindle pero es un libro que lo estoy leyendo con un enorme interés tenía referencias generales sobre el libro pero decidí leerlo ya de frentón yo creo que lo he mencionado está en Amazon en formato digital en su idioma original que es el francés también está en inglés no creo que está en castellano hay una versión en papel en francés que yo estoy tentado de adquirirla no sé por qué es porque la tengo en inglés en Disney es Orígenes de la Francia contemporánea de Hipólite Taine un pensador de primerísimo nivel del siglo XIX y por qué es importante esta historia de la Francia contemporánea cuando se refiere a una Francia que ni siquiera es contemporánea de nosotros ahora era contemporánea de Taine él está hablando de la Francia que de 1875 después de la guerra franco-cruziana o sea una Francia de hace un siglo atrás es interesante por el análisis que hace y estoy en eso a full del ancien régime de la monarquía francesa pre-revolucionaria y luego el análisis que hace de la revolución misma yo les aseguro y les juro he leído a muchos historiadores cientistas sociales sociólogos que tocan estos temas uno de ellos que he mencionado mucho es Crane Brinton un tremendo pensador historiador y esta obra de Taine es realmente muy original yo nunca había visto un análisis del por qué una sociedad se derrumbó como fue la monarquía francesa el ancien régimen el antiguo régimen como se derrumbó tan abruptamente aparentemente pero en realidad la caída fue abrupta pero la descomposición del edificio venía de tiempo el análisis de cómo los segmentos privilegiados la monarquía el clero la nobleza en sus distintas capas porque había una nobleza que era pobrísima que era la gran mayoría una nobleza de corte que eran los ricos y que recibían toda clase de privilegio cómo ese mundo formado por esas casas castas privilegiadas tenía que derrumbarse porque perdieron funcionalidad que justificaba su existencia y que les permitía además tener una influencia y un dominio sobre las poblaciones que después fueron dejando al margen perdieron control sobre ellas se hicieron inútiles de ser útiles de alguna manera aunque fuera dura se convirtieron en parásitos puros y todo eso unido al proceso de la centralización de la monarquía y cómo ese edificio se descompuso y se cayó y luego cómo la revolución no hace otra cosa que agudizar ese mismo proceso de centralización cosa que también analiza muy bien Alexis de Toqueville es una obra muy interesante porque independientemente que a usted le interese como era la Francia de Tain en 1875 seguro que le interesa el proceso de cómo se descompone un régimen social y esto es válido para cualquier sociedad incluyendo la nuestra o cómo opera un proceso revolucionario y eso es válido para cualquier revolución incluido el intento fallido que ha habido en Chile y que algunos tratan de resucitar con esto que llaman la presión ciudadana muy interesante estimados amigos les juro les juro que nunca había leído y he leído cientos por no decir miles de libros de historia sobre los más distintos temas sobre todo de Francia y la revolución nunca había visto la manera de analizar de Hipólito Tain quedé impresionado con el intelecto de este hombre del cual tenía referencias muy vagas todavía en comparación con las que tengo ahora un pensador muy notable que en su época fue ninguneado de la manera más miserable por el mundo académico tradicional francés ¿saben ustedes por qué? porque cometió el pecado de revelar lo que había sido la revolución realmente dejó de lado toda la glorificación de la gran mayoría de los académicos franceses de la época de Tain y que luego también hasta el día de hoy hay muchos que la glorifican y hay muchos que la denuestran también pero en esa época el análisis que ni siquiera era cargado de un sentimiento partidario hay una cosa súper interesante de Tain que dice el principio de su obra hablando de sí mismo dice que él nunca pudo pudo embanderarse ponerse una camiseta como diríamos ahora con un lado con otro con los monarquistas con los revolucionarios con los jacobinos con los de acá o con los de allá que siempre él no podía simplemente estaba digamos inclinado a examinar las cosas como eran simplemente a examinar la realidad sin ponerse anteojeras de algún color y eso le permitió ver mucho más lejos y mucho más profundamente que muchos de sus contemporáneos más famosos que él muchos de los cuales lo escribieron libros especiales para ningunearlo es impresionante bueno los que lo ningunearon desaparecieron en la nada Hipólito Tain sigue siendo considerado hoy un tremendo cerebro del análisis francés bueno eso sería todo por ahora estimados amigos mañana entre paréntesis este libro es muy entretenido la de Bacle de Solá yo creo que lo pueden encontrar en castellano si no leen francés es un libro muy interesante yo por aquí encontré los nombres de uno de mis antepasados que participaron en esta cuestión créanme ya amigos sería todo mañana nos vemos con Nicole Rodríguez chau chau